Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 69-51 para este martes 16 de agosto, supervisan nuestro sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización a apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional, en el departamento del Cauca acertemos y juguemos, ganadores atentos, su número es 8-0-7-5, verifiquemos 8-0-7-5 delegado es correcto el resultado, es correcto, ganadores felicitaciones, si quieres ganar ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz día